Hola muy buenas, soy Lechuguita y este es el vídeo presentación sobre una lista muy larga de vídeos acerca de Hustle Castle. Lo primero voy a hablar un poco acerca de mi recorrido en Hustle Castle. Empecé a jugar este juego allá por 2018 y mi historia ha sido un poco amor-odio, incluso he llegado a dejarlo algún tiempo, pero siempre regreso. Con esto quiero decir que tengo una visión bastante amplia de lo que es el juego, ya que lo he visto nacer y crecer. He sufrido algunas de sus incrocurrencias y he vivido el pay to win extremo que se ha llegado a convertir hoy en día. Aún así, os seguimos queriendo y seguimos jugando. Y por todo lo que he jugado, creo que me he ido capacitado para aportar algo a aquellas personas que acaban de empezar a jugar, o a aquellos tronos bajos que no saben cómo es todo por encima y quieran tener información para cuando peguen la subida. El contenido que voy a subir serán prácticamente tres cosas. Megatutoriales. Cuando busco información de Hustle Castle, apenas veo nave en castellano. Últimamente se van viendo más creadores de contenido que van subiendo cositas interesantes, y es de agradecer. Desde aquí mis felicitaciones por dar el paso. Aún así, veo que faltan tutoriales que expliquen con detenimiento cada una de las funciones que ofrece este juego, que no son pocas. Si queréis estar a la última, recomiendo que os suscribáis y le deis a la campanita para estar siempre en la última. El día a día. Subiré vídeos ocasionalmente, respondiendo a las dudas que vayan surgiendo, acción de omisiones diarias de mientras para que os quedéis con buenas prácticas, comentar los eventos que vengan y sus objetos y posibles frustraciones y actualizaciones que vayan a meter. Directos en Twitch. Si veo que el canal tiene buena acogida, ha de directos en Twitch con suscriptores para hacer mazmorras con ellos. Estas mazmorras las haremos con la super estrategia que explicaré en la megaguía de mazmorras, y por supuesto, todos los combates se los llevaréis vosotros, para que avancéis más rápido. Muchas gracias por ver el vídeo, y espero veros a todos por aquí. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!